En el caso nuestro queremos destacar que hemos tenido un intercambio amplio con el señor Wang Yin en distintas ocasiones del viaje, nos ha permitido también tener un intercambio con los equipos que ya están asignados directamente por la empresa CRCC para trabajar el proyecto del canal en Nicaragua. Destacar que en estos encuentros lo que en primer lugar ha sido puesto sobre la discusión es que lo que debe de ser el mejor uso de las buenas prácticas de hacer negocio en este sentido estamos hablando de una empresa que está en la voluntad de buscar cómo tener la mejor relación posible con el sector empresarial nicaragüense y con los otros sectores que me acompañan. En segundo lugar estamos hablando del interés que hubo de parte de todos los que participamos en este esfuerzo para dejar la preocupación que tenemos en el orden medioambiental, la protección que debe de haber al lago de Nicaragua. En este sentido están desarrollándose los estudios necesarios que son los que al final del día van a determinar si el proyecto va o no va. Vamos a encontrar un elevado compromiso y entusiasmo, no solamente del señor Wang Yi, sino de los dirigentes y especialistas de las diferentes empresas, con llevar adelante los estudios previos con toda seriedad y responsabilidad y por supuesto de ser viable la construcción del canal, con llevar adelante también la construcción de este extraordinario proyecto. Tuvimos una visión amplia, una visión abierta desde la academia. Yo quiero también destacar el papel del sector privado nuestro que participó con diferentes actores, que planteó claramente todas las inquietudes que correspondían y también por supuesto destacar el papel de las empresas de otra parte chinas, comenzando por el señor Wang Yi, estuvieron prestos a clarificar todo lo que era necesario hasta este momento posible.